Bueno, estamos aquí con el curandero enano Bueno, yo la buscaré, buen enano Bueno, aunque dice eso, o sea, podemos tardar el tiempo que queramos La poción ahora sale aquí para hacerse Requiere herbología maestra Y ahí los objetos son muy sencillos de hacer O sea, el tío te dice, es súper chungo conseguir los objetos Mentira ¿Quién sirva? ¿Por qué siempre hay un tonto que sirva en mi maldito grupo? Odio a la gente que sirva, digo Odio a la gente que sirva Mi señor Vengo a robar, digo, a A pedirles ayuda Ya no me dice más nada Ya, ya no es importante Ahora ya solo me suelte a la frase de mierda y ya está Muy agradecido Lord Mi Lord Cabronazo Digo, cabronazo Ahora cuando vayamos a salir aquí Iremos al bosque de Brasilia A por más raíces Antes de ir para Ostagar Porque Ostagar no es muy larga Pero sí es muy chunga Hay enemigos muy poderosos Y después de Ostagar Haremos el otro contenido descargable Que es el Castillo de los Guardas Haciendo el Castillo de los Guardas También conseguiremos La mejor espada para Lister Además que como contenido descargable Es cortísimo A veces aquí la misión Esta de De las tiendas No es aquí Me está escamando La misión esta Por llamar Al hijo de James Adiós Vale Ya sé cuál es Ya sé cuál es Buah Eso es en el escondite de Jarvia No sé si podré Podré volver ¿Habéis visto el castillo? Es un pedazo de... Es un pedazo de licorio Estás bien Loco de mierda Pues no veo muchas cosas de forja Es un pedazo de licorio Bueno, déjame tomar estas mercancías y alex. Yo me 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 mismo. Joder, que mal rollo. Joder, nos vamos a hacer ricos hoy. Llave de la ciudad. Hola. Pues menudo objetazo. Tomo de técnicas físicas. Odio. He comprado sin... Pues mola. Los granates los guardamos. Se han parado una misión. Los documentos privados también. Pues voy a ver si se puede hacer lo de Harvia. Parece que sí. Pero aquí no está la misión. O sea, me parece que esta misión está bugueada. Porque aquí había tres cofres. De estos que te... Que traían basurilla. Y lo único que había que hacer era cogerlos. Y entonces el alijo se abría. Pero... El alijo ni se ha abierto ni nada. El alijo se supone que está por aquí. Mira, aquí está. Pues nada, misión completada. Lo que no entiendo es porque no se ha marcado. Que puta basura. Puede ser una misión más hecha. Todo lo que sea ganar experiencia. Bienvenido sea. Ya solo nos queda la misión de darle... De darle las noticias a la madre de que su hijo sigue vivo. Creo. La esperanza de la madre... Bueno, y lo de... Lo de hacer que la nana se haga maga. Pero eso aquí no lo podemos hacer ahora mismo. Si es su acuerdo... Bueno, aquí. programme de la torre... y a... y a Risco Rojo... para terminar la misión de Sten. Ya regresaste... Con toda la emoción sobre el nuevo rey... Nunca esperaba que venga a recordarte a mi pobre hijo. ¿Te aprendiste nada sobre mi Nana? ¿Qué es eso? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Oh, Ancestor, salvá-lo. He oído de esto. Los soldados perdonan los otros, comiendo la carne de Darkspawn. ¿Es eso lo que sucedió a mi niño? ¿Por qué no lo llevaste a casa? ¿Está muerto? ¿Está muy buen chico? ¿Estás pensando de mí, después de todo lo que ha pasado? ¿Está muerto? ¿Me necesita? Oh, debe estar tan preocupado ahí, tan soledad. Creo que todo lo que ha hecho. ¿Estás seguro? ¿Está bien? Es el trabajo de mi hermano. El primer shield que le smithé. Estaba salvándolo para Ruck, pero quiero que te haya. Gracias. Gracias. O sea, la madre buscará ahí la forma de volver a por su hijo. ¡Qué bonito! No, 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 no. Cuando cambiamos de zona, habrá una escena de... De Daenerys, Milogain o algo así, seguro. Por favor, señor, solo un poco de pan, pero si solo quieres pan, pues no tengo, lo siento. Bien, ahora todo el mundo nos idolatras, somos los mejores. Es el karma. Bien, viva el karma. El enano no recuerdo si sobrevivió. Uh, hacía mogollón que no guardaba. Vamos a la torre del circulo. No hay ningún combate por medio. Interesante. Bien, los magos se recuperan. No hay un camino para recuperar. Orzama, en realidad. No hay un camino para recuperar. 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 Ah, no. Creo que es la tienda. Espero que sea la tienda. Por favor, que sea la tienda. ¡No! Es un grupo de enanos que está luchando contra los engendros. Es la típica batalla aleatoria que el resultado da igual mientras sigamos vivos. ¡Matadlos a todos! ¡No! ¡Pues ya, pedruscazo! Bueno, veremos el desenlace de esta batalla en el siguiente vídeo.